Bueno, entonces los temas para el día de hoy, después de ver las sanciones, vemos los actos, el acto administrativo, los controles administrativos, los medios de control y actos administrativos, el régimen probatorio y medios de prueba. Listo. Entonces, ¿qué es un acto administrativo? El acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración que busca producir efectos jurídicos, bien sea creando, notificando o extinguiendo derechos a favor o en contra de los administrados. Es decir, estos son los actos que hacen las entidades administrativas de los recursos públicos para modificar, digamos, la información que se presenta de ellos o generar, digamos, como dice ahí, digamos, la palabra extinguiendo derechos a favor o en contra de los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Digamos, serían como los contribuyentes, ¿cierto? Entonces, existen unos controles administrativos. Entonces, está la reclamación administrativa que corresponde al procedimiento por medio del cual a través de los recursos administrativos se controvierte el acto administrativo. O sea, ahí es en donde empezamos nosotros después de que nos hacen como un requerimiento, ¿sí? O una notificación o algo de que de pronto lo que nosotros hicimos, pues, quedó incorrecto o necesita, ¿sí? O pasa algo, no se hizo, ¿sí? Digamos, para cuando se ejercen las sanciones. Entonces, lo que nosotros empezamos es como apelar de alguna manera a decirle, bueno, si es verdad o no es verdad lo que ustedes me están diciendo. Entonces, digamos que siempre para este tipo de información, me gusta, pues, siempre dirigirlos al estatuto tributario que realmente es nuestra fuente de información ante estos temas. Entonces, ¿cuáles son los recursos contra los actos de administración tributaria? Entonces, ¿qué dice? Sin perjuicio de lo dispuesto. Esto es el artículo 720 del estatuto tributario. Entonces, todo esto también lo vemos dentro del estatuto tributario y aquí está la norma clara y precisa sobre el tema. ¿Listo? Entonces, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto contra las liquidaciones oficiales que son las liquidaciones que hacen los entes administrativos. Entonces, liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones o órdenes de reintegro de sumas de vueltas o demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la unidad administrativa especial, dirección general de impuestos nacionales, procede el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios de la administración de impuestos que debe que hubiere practicado el acto respectivo dentro de los dos meses siguientes de la notificación del mismo. Podemos decir que después de la notificación que envía, digamos, estas entidades o unidades administrativas, nosotros podamos interponer un recurso dentro de los dos meses siguientes de recibir. ¿Listo? Si ya nos pasamos de ese tiempo, pues digamos que ya no podríamos interponer un recurso. Entonces, esto lo debemos tener muy en cuenta. ¿Listo? Cuando el acto haya proferido por la administración del impuesto y sus delegados, el recurso de consideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profirió. Es decir, si el acto administrativo viene desde la dirección de impuestos nacionales, que sería la DIAN, pues nosotros tenemos que hacer, interponer los recursos directamente hacia ellos ante la DIAN. ¿Listo? Entonces, si digamos es sobre de la Secretaría de Hacienda, nuestro recurso iría pues ya dirigido a la Secretaría de Hacienda. ¿Listo? Cuando se hubiera atendido en debida forma el requerimiento especial o no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente hacia la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. ¿Listo? Entonces, esto es cuando generan, pues como tal, pues la información de una forma inadecuada. Entonces, recordemos que esto también está siempre dentro del estatuto tributario y aquí está siempre la norma muy clara. ¿Listo? Recursos para la reclamación administrativa. Entonces, están los recursos de reposición, los recursos de apelación y los recursos de queja. ¿Listo? Entonces, estos son los medios de control y actos administrativos. Entonces, está el control inmediato de legalidad, la nulidad. O sea, que es cuando ya para la nulidad también hay algo dentro del estatuto tributario en donde dice en qué momento existe una nulidad del acto administrativo. Entonces, dirijámonos al estatuto tributario. Entonces, aquí están las causales de nulidad para que las tengamos muy presentes. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos proferidos por la administración tributaria son nulos. Uno, cuando se practique por un funcionario incompetente, cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se pretermita el término señalado para la respuesta. Se pretermita, bueno, me generó duda esa palabra. Como algo entiendo que, perdón, buscamos para salir de una vez. Como predeterminado es más o menos esa palabra. Bueno, requerimiento, el término señalado para la respuesta confirme a lo previsto en la ley en tributos que se determinan con base en declaraciones periódicas. Este digamos que ya no está. Cuando se omita en las bases grabables, el monto de los tributos y la explicación de las modificaciones efectuadas respecto a la declaración o de los fundamentos de la forma. Cuando corresponda a procedimientos legalmente concluidos o cuando adolezcan de otros vicios procedimentales expresamente señalados por la ley como causal de nulidad. Entonces, esto pues debemos tenerlo muy presente porque, pues de acuerdo a esto, pues también nosotros vamos a decir si yo creo que, o sea, si a mí me llega un acto administrativo y yo creo que es nulo, pues yo de una vez me voy, me dirijo a este recurso y pues de pronto no le doy tantas vueltas al recurso como tal. Nulidad y establecimiento del derecho y restablecimiento del derecho, acción de lesividad, nulidad electoral, existe la reparación directa, la acción de repetición y las controversias contractuales. Entonces, estos como tal serían todos los medios de control y actos administrativos que existen en Colombia. Entonces, todos estos están regidos mediante el estatuto tributario. Entonces, pues todos tienen, digamos, un procedimiento, pues de acuerdo a esto. Entonces, existe un régimen probatorio. Mediante este régimen probatorio yo voy a alegar cualquiera de estos actos. Si yo considero que es nulidad, si es acción licitiva, si, si, lo que sea. Entonces, dice el régimen probatorio es una noción procesal que se realiza bajo las reglas que determina el proceso judicial y con relación a él. El régimen probatorio tributario nacional tiene aplicación a todos los tributos en cuanto sean compatibles con las características de cada uno de ellos y sin perjuicio de los acuerdos, ordenanzas que deban expedir los municipios y departamentos para su regulación local. Entonces, como vemos, tienen que ir todos encaminados en la misma dirección independientemente de qué tributo estemos hablando expresamente. ¿Listo? Entonces, estos son los medios de prueba. Entonces, esto es un tema un poco más legal. Si digamos que para esto hay personas, hay abogados especializados, digamos, en estos temas, porque es un tema, pues, legal y que va directo, digamos, o sea, está todo regulado mediante el estatuto tributario, pero pues es un tema más que de abogado. Bueno, digamos, en mi experiencia como contadora he llegado a conocer contadores que tienen doble titulación, son contadores y abogados y realmente se especializan en esos temas tributarios de una forma impresionante. O abogados también que no estudian nunca contabilidad, pero que son especialísimos en los temas tributarios que realmente ya cogen el estatuto tributario y se lo saben casi de peapa y están súper pendientes de absolutamente todo esto. Entonces, digamos que este tema, pues, casi siempre toca más con un tema de abogados y si se llega a apelar, digamos, estos actos administrativos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los medios de prueba? Entonces, está el testimonio, que son las informaciones suministradas por terceros como prueba testimonial, inadmisibilidad del testimonio y están las declaraciones rendidas fuera de la actuación tributaria. ¿Listo? Están los indicios y presunciones, que son datos estadísticos que constituyen indicio. Está la omisión del NID y del nombre de la correspondencia, facturas y recibos que permiten presumir ingresos. O sea, esto ya sería todo lo físico, la omisión de toda la información dentro de nuestras declaraciones o dentro de nuestros formularios y eso. Presunción en juegos de azar, presunción de renta grabable por ingresos en divisas. Entonces, lo mismo. O sea, cuando yo dejo de presentar algo, entonces, digamos que yo tengo que mostrar mediante documentación o algo que esto es real o no es real. Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Está la facultad para presumir ingresos. Entonces, presunción por diferencia en inventarios. Presunción de ingresos por control de ventas o ingresos grabados. Presunción por omisión de registro de ventas o prestación de servicios. Está la presunción de ingresos por omisión del registro de compras. Presunción del valor de la transacción en el impuesto a las ventas. Y presunción de ingresos grabados por impuestos a las ventas por no diferenciar las ventas y servicios grabados de los que no lo son. Entonces, como pues digamos que esto todo es digamos errores que suceden dentro dentro de las declaraciones y que pues gracias a todos los sistemas de información que se cruzan, pues se llega a encontrar estas presunciones de acuerdo a las declaraciones. Y pues de acuerdo a eso también nosotros tendríamos que entrar a probar que eso pues es correcto o no es correcto ya con nuestros con toda nuestra información y nuestros registros contables, bueno, etcétera. Entonces, listo. Listo. Está la prueba documental que son documentos expedidos por las oficinas de impuestos, o sea, ya como tal toda la información que tienen las oficinas de impuestos sobre eso. Entonces, ellos ya muestran de forma más clara de lo que están hablando. Fecha de los documentos privados, reconocimiento de firmas de documentos privados, certificados con valor de copia auténtica. Prueba de pasivos, procedimiento de costos, deducciones e impuestos descontables, control integral, control en la expedición del registro o licencia de importancia. Entonces, esto sería todo mediante pruebas documentales que tienen pues las entidades administrativas. Y pues de parte también del contribuyente que tienen mediante su información contable, ¿cierto? Está la prueba contable que son los medios de pagos para efecto de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Está desconocer costos y gastos, conciliación fiscal, o sea, es la conciliación fiscal. Recordemos que es como el anexo que se tiene dentro de las declaraciones en donde, digamos, a veces tenemos diferencias. Por ejemplo, en la depreciación. En la depreciación yo puedo tener una depreciación que se salga de los parámetros de la DIAN. De pronto que me la aprecié a un mayor valor. Pero yo sí o sí tengo, cuando hago mis declaraciones, tengo que tener en cuenta la disposición que hay en el estatuto tributario y no podría afectar mi gasto por más valor del que hice en el estatuto tributario. Entonces, hay que hacer una conciliación fiscal para que me concuerde. Ahí es en donde se explica por qué de pronto no se concuerda en la información contable con la información que está en nuestra declaración. ¿Listo? La certificación de contador público y revisor fiscal es prueba contable. Entonces, como vemos, nuestra firma como contadores públicos o como revisores fiscales, pues también dan un acto de fiabilidad, de realidad. O sea, ya lo que está firmado es de un contador público o de un revisor fiscal. Digamos, se convierte en una prueba contable, se convierte en un documento en donde, pues, los contadores, por eso tenemos nuestra ética profesional y tenemos, y ahí es en donde damos fe que toda la información, fe pública que toda la información, pues, es correcta, ¿no? Prevalencia de los comprobantes sobre los asientos de contabilidad. Entonces, es importantísimo tener esto en cuenta. Lo mismo con los comprobantes, tratar de tener la información, los anexos correctos y de acuerdo a eso, pues, también va a tener creatividad, credibilidad, perdón, los comprobantes, ¿no? Prevalencia de los libros de contabilidad frente a la declaración. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y las inspecciones tributarias. Entonces, lugar de presentación de los libros de contabilidad, la no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente y la inspección contable. ¿Listo? Estas serían las inspecciones tributarias. Entonces, de acuerdo a todo eso, es que llegan, digamos, los actos administrativos y se genera, entonces, pues, el tema de los procedimientos. ¿Listo? En la plataforma, Y agregué una información. Ahí, esperen, ya les comparto. Listo. Un documento, pues, es de la Universidad Católica y habla sobre los actos administrativos en los procesos y procedimientos. Entonces, aquí hay algo muy interesante y es que lo muestra de una manera un poco más dinámica que no, pues, como lo vemos en el estatuto tributario, ¿no? Porque, pues, en el estatuto tributario es bastante, bastante denso. Entonces, aquí hay una clasificación muy interesante de los actos administrativos. Listo. Entonces, esta es la clasificación de los actos administrativos. Esto está en cuadrito. Entonces, esta es la clasificación que está, según su destinatario, están entre generales y particulares, que son como la, la subclasificación. Entonces, los actos administrativos donde el presupuesto normativo aparece enunciados de forma objetiva y abstracta y no se forma particular y concreta, aplica a todas las personas comprendidas en tales parámetros que hacen efectivo las personas indeterminadas. ¿Listo? Y los particulares son actos administrativos contenidos particular y concreto que producen situaciones jurídicas y crean efectos individualmente considerados que hacen efectivos en personas determinadas. ¿Listo? Entonces, generales es como a todos. Y particulares, pues son directamente a personas determinadas. ¿Listo? Entonces, existe la otra clasificación que es su forma, según su forma, que son expresos y presuntos. Entonces, los expresos son actos administrativos que se materializan a través de los sentidos y los presuntos son actos administrativos conocidos como actos tácitos en los cuales la administración no dicta resolución expresa, sino que se acoge a las herramientas de silencio administrativo ante silencio. Este silencio puede ser positivo o negativo construyéndose en una ficción jurídica por la falta de resolución expresa por parte de la administración a las peticiones y los recursos interpuestos en contra de las decisiones administrativas. ¿Listo? Entonces, también está su... Según su formación, está identificada en discrecional y reglados. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, discrecional son actos administrativos en los que la administración tiene libertades para actuar porque las conductas y situaciones no están del todo contenidas en las normas jurídicas o los reglamentos. Se caracterizan porque tienen varias disposiciones de decisión. Ejemplo de actos administrativos en el nombramiento ordinario de la función pública. Entonces, como vemos, todos estos temas son como muy, muy, muy legales. Reglados. Entonces, ¿qué son los reglados? Son actos administrativos en los cuales el funcionario que los expide está limitado en todos los aspectos, los hechos, el tiempo, las formas, las notificaciones, los recursos, el mérito, etcétera, como ocurre con los actos de sanción disciplinaria. La autoridad que los emite se puede abstraerse del reglamento y la ley que regula su expedición sin el cumplimiento de los pasos o trámites fijados previamente. Entonces, también están según su momento de trámite o definitivos. ¿Qué es de trámite? Son actos administrativos que se constituyen en el conjunto de actuaciones intermedias que proceden a la formación de actos definitivos. Los actos administrativos de trámite que otorga impulso procedimental se generan efectos subjetivos, por lo que no tiene recursos. Por ejemplo, el acto administrativo que se expide para remitir la expedición de una segunda instancia para efectos de resolver el recurso de apelación en un procedimiento administrativo. Cuando estos actos piden que la actuación continúe, son demandables porque se convierten en administrativos definitivos y dan así fin a la situación administrativa. O sea, estos como tal tienen un procedimiento establecido. Los definitivos, los actos administrativos que concluyen la actuación administrativa en tanto deciden indirecta o indirectamente el fondo del asunto o producen efectos jurídicos definitivos, ya sea porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica particular. Eso está en el artículo 43. Entonces, define estos actos como todos aquellos en donde se decidan directa o indirectamente del fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación contra estos actos. Proceden recursos por vía administrativa según los términos que se consideran en el artículo 74. Entonces, en general, serían esos. Estos son como aquí mismo. Ah, no. Estos serían otros. Según su contenido, entonces son integrador o de ejecución. Declarativo, ejecutivo, realmente hay, pues, bastantes. Pero, pues, digamos que esto es un poco, un poco ladrilludo, un poco teórico. Entonces, para volver un poco más ameno también y como no tan, pues, teórico, pero de pronto con más información, pues, también traje como un video. Esperen un segundo porque quedo con... Listo, encontré este video que hace, pues, que se explique un poco más fácil. Ya les comparto la pantalla para que lo veamos todos. Por favor, me confirman en el chat si lo escuchan bien y si lo ven bien. Listo. Cierto, de las sanciones. Digamos que el acto administrativo como tal sería el emplazamiento. O sea, cuando ya nosotros presentamos unas declaraciones o nunca las presentamos o algo, el acto administrativo como tal es la información que sale de la DIAN. Por eso, o de la DIAN o, digamos, en la Secretaría de Hacienda o dependiendo de cuál sea el impuesto. Y de acuerdo a eso, por eso, después de... Por eso existen también las sanciones un antes de un porcentaje. Cuando yo me doy cuenta, cuando yo digo, listo, esta sanción, si efectivamente yo no presenté esto o no presenté lo otro y me tienen que... Yo tengo que liquidar mi propia sanción, ¿cierto? Y es otro porcentaje cuando nosotros hablamos de cuando existe un emplazamiento. Es decir, cuando la DIAN se dio cuenta y la DIAN me notifica. Entonces, antes de eso, pues por eso tenemos nosotros siempre como este régimen probatorio y tenemos la posibilidad de hacer una apelación, digamos, sobre esta información. Porque, pues, no es que signifique que la DIAN es perfecta o si estas entidades administrativas, la Secretaría de Hacienda, etcétera, son perfectas y efectivamente todo lo que ellos dicen o de pronto la información que cruzaron o algo, pues es la correcta y refutable, ¿no? Porque precisamente por eso existe esta información que es de... Digamos, como cuando tú ingresas a la DIAN, ellos te dan una información de lo que ellos hicieron y hacen como una pre-liquidación, digamos, cuando uno hace la declaración de renta. Cuando ingresan, ellos hacen... La DIAN te hace una pre-liquidación de acuerdo a los reportes que ellos han recibido, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la potestad de modificar y ajustar esa información de acuerdo a la información real y a la información que yo contengo. Entonces, debido a eso, a que si a ellos les notifican también la información de una manera incorrecta, pues de pronto ellos cuando hacen el cruce de información de lo que yo les reporté contra lo que las otras entidades reportaron, pues de pronto va a haber un choque y ahí es en donde va a existir de pronto un emplazamiento o diciéndole, oiga, señor contribuyente, usted como que me hizo mal esta declaración, como que me hizo... Usted me puso menos ingresos de los que yo tengo aquí en mis registros y ahí es en donde nosotros podemos hacer este acto de apelación y decirle, no, señor, no, 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 DIAN, realmente esta información es correcta y aquí le tengo toda la información, mis facturas, no sé qué, y ahí ya la sanción ya cambiaría de persona si no sería, digamos, a mí que pude probar que esta información definitivamente es la correcta, sino a la empresa que de pronto dio mala información. Entonces, por eso digamos que existe esa posibilidad, no porque te lo dijo la DIAN, entonces tú cambiaste la información y liquidaste tu sanción y ya, se fue así y listo. No, tú tienes la posibilidad de pronto de hacer eso. En el estatuto tributario, y también quiero que lo tengamos presente, existen unos requisitos del recurso de consideración o reposición, que es el que nosotros haríamos. Entonces, ¿qué debe contener esos recursos? Importante para que los tengamos en cuenta y recordemos que están en el artículo 722 del estatuto tributario. Entonces, el recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, A, que se formule por escrito con expresión concreta de los motivos de inconformidad, o sea, con la información real, con ojalá todos los soportes, que se interponga dentro de la oportunidad legal, o sea, dentro de los dos meses que ya habíamos hablado, que se interponga directamente por el contribuyente responsable, agente de retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como apoderado o representante. ¿Listo? Entonces, tener muy en claro esto, tiene que interponerlo la persona directamente responsable de la presentación del impuesto o de lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice apoderado representante? Porque recordemos que en algunas ocasiones el mismo contribuyente no puede hacer sus declaraciones, pero esto no lo exime de que tenga, de que se presenten. ¿Listo? Cuando se trate de un agente oficioso, la persona por quien obra rectifica la actuación de la gente dentro de los términos de dos meses contados a partir de la notificación del auto de admisión de recursos. Si no hubiere ratificación, se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará el autoadmisión. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Para efectos, para estos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como agente oficioso. ¿Listo? Y de literal inexequible sentencia, consejo de estado, no sé qué. Entonces, esta sería como la información importante. Entonces, recordemos que cuando nos hacen un expresamiento o un requerimiento de la IAN, nosotros también podemos interponer un proceso. ¿Listo? Entonces, hay que tener claro, pues, esta parte y no simplemente le quedará sanción y ya. ¿Por qué sí? Porque la IAN me dijo y porque yo le creo a la IAN. No, hay que entrar e indagar si realmente esta información está correcta o no está correcta. Pues, porque lo que les digo, las empresas también cometen errores y envían la información de manera incorrecta. Tenemos de pronto alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna apreciación? ¿Algún comentario? Me levantan la manito. Cuando se hacen esas... Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién quiere hablar? No lo veo. Rómulo, te escucho. Cuando se presenta esa información exógena, ¿cierto? Y hay veces que eso al contador le da temor porque la información que tiene la IAN a veces no concuerda con la declaración que presentó el contador, ¿cierto? Y entonces, por favor, no. A mi hijo le ha pasado, ¿cierto? Y él dice que por lo menos hay unas facturas donde han hecho unas compras que las han reportado y que ellos no han comprado ahí o no han tenido ningún contrato con X o con Y de empresa y ellos lo reportan por error de cédula. Hay mucha gente que se asusta y como dice que están incrementados ante la IAN entonces tratan de de colocar esos 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 mayores valores y ahí es donde está el error. Sí. Pero entonces ahí viene el problema, porque ahí usted tiene que comenzar a buscar la parte contable de esa empresa que lo reportó a usted ante la IAN y ellos son los que tienen que sacarlo de allá y eso siempre como que no es tan fácil. No, no, realmente es un proceso largo es un proceso sí, claro porque pues digamos lo que es precisamente por esto digamos es existen estos actos pero realmente ahí es en donde la IAN también empieza a revisar entonces qué es lo que está pasando con la presentación de medios malétricos. Digamos que por eso precisamente es que están tratando de ingresar todo directamente o sea de una vez y que la persona por ejemplo con la factura electrónica y que la factura pues llegue directamente digamos a los correos y eso para la verificación de datos pero esto también se ve mucho digamos en el tema de facturaciones digamos que no alcanzaron a facturar o las personas pueden dar mal su documento de identidad o sea pueden pasar mil cosas sí mil cosas porque también si yo si yo voy y compro y yo doy mal mi número de cédula entonces pues de punto claro con un ya puede generar de que ya le reporten esa información a otra persona totalmente distinta entonces por eso digamos que el tema de medios magnéticos también es tan delicado antes no era como tan no era sancionable en estos momentos precisamente por esa responsabilidad que hay es sancionable porque pueden también pues perjudicar a una persona ¿sí? siendo inocente exactamente siendo inocente sí siendo que no realmente no tiene la responsabilidad de por ejemplo declarar o algo así o no o digamos eso puede aumentar o disminuir los impuestos a cargo entonces ¿es cuando lo van a reemplazar que usted dice o un requerimiento ¿cierto? y el requerimiento de emplazamiento que es como el documento ya jurídico digamos que utiliza la DIAN ¿sí? entonces por eso es importante también conocer estos actos administrativos y saber que nosotros podemos interponer recursos porque pues no es simplemente que la DIAN me dice que yo tengo que hacer una corrección o que yo hice mal algo o por ejemplo exigirme que yo presente una declaración de renta cuando realmente no tengo la obligación entonces podemos podemos interponer los recursos ¿listo? ¿alguien más? ¿o Rómulo quieres decir algo más? ahí está que eso es delicado sí eso es un tema delicado y precisamente por lo por lo delicado es que existen también todas esas sanciones pues de acuerdo a toda esta información por eso existen las sanciones con temas de facturación con temas de la presentación de medios muchas 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 sanciones porque es una responsabilidad muy grande de pronto alguien más tiene preguntas o tiene alguna apreciación información algo que nos quieran compartir digamos que para este tema es importante sí que nos asesoremos de abogados pues que saben más como de estos temas o sea a pesar de que de que digamos está la información aquí en el estatuto tributario pues realmente es un tema muy jurídico que de pronto nosotros no manejamos al 100% digamos nosotros debemos tener conocimiento de sanciones y todo eso pero digamos esto es un poco que se nos sale como de nuestro de nuestro conocimiento total entonces lo que les decía anteriormente existen personas que se que se especializan muchísimo en eso y además pues saben cómo es todo el procedimiento porque ejemplo nosotros no sabemos que esta información que decía el señor en el video sobre cómo se vuelve un acto legal un acto administrativo deja de ser o sea se vuelve legal o deja de ser legal si entonces pues tener mucho cuidado con eso porque de pronto a veces no podemos no tenemos el conocimiento total y ahí sí ahí sí pues lo mejor es buscar ayuda de alguien que que sea profesional en el tema listo y existen muchos abogados que son muy muy duros en los temas tributarios en la fiduciaria en la que trabajo digamos la la dura en impuestos y la que no soluciona todos los temas de impuestos es abogada o sea ella no sabe nada de contabilidad absolutamente nada pero en temas tributarios ella es la dura en temas tributarios y es la que la que digamos nos nos orienta cuando tenemos dudas tributarias y absolutamente cualquier situación entonces directamente con la abogada entonces realmente sí hay que irse hay que especializarse mucho en derecho para toda esta información listo de pronto hay dudas inquietudes hay que irse a la de pronto Gracias.